...cosas pueden no resolver y cosas no Habíamos corrido la recta agregando el papayas o el sesgo Supongamos que tenemos este otro problema Este es el OR exclusivo El XOR Fíjense que para que el D más 1 Alguno de los dos tiene que ser verdadero, pero no los dos Si los dos son verdaderos, este da ninguno Y bueno, la pregunta es ¿A dónde ubico esta recta ahora para poder resolver correctamente este problema? Y bueno, la nueva orden de la nueva se convirtió la cosa acá Esto, esta cosa tan elemental dio origen al primer invierno de las redes neoliberales allá por los años 70 Salió un trabajo que entre otras cosas tenía este ejemplo, digamos, como un ejemplo general y demostraba que las rañas de la capacidad de un texto estaba muy limitado De un famoso investigador que era la inteligencia artificial que estaba más bien en contra de estas nuevas cosas Ese invierno le costó hasta la década del 80 a la inteligencia artificial donde se empezó a pensar cómo hacer para combinar varias neuronitas y poder resolver los problemas que antes no se podían resolver O sea, realmente ahora tratar de tener una red neuronal no tener una neurona suelta como era la que queríamos hacer Entonces, bueno una idea que se puede resolver de muchas maneras yo podría pensar que dividido en espacio con un primer percentrón como el que teníamos antes evidentemente este se va a equivocar porque fíjense que de la recta para allá da todo más uno y acá lo tiene que dar más uno o sea que no resuelve el problema pero bueno por lo menos esta me la está resolviendo una parte del problema no resolvió y bueno ¿cómo ubico los Bs? acá en este detalle se pueden hacer de muchas maneras podría poner otro percentrón que me separe otra parte del espacio y después podría tratar de pensar bueno tengo separadas esas dos partes podría tratar de decir bueno lo que está en la zona media lo trato de una manera lo que está en la zona de afuera lo trato de otra manera entonces podría yo pensar entender bueno esa es el área que el semifrano digamos que está resolviendo el primer percentrón el percentrón B me está dejando esa parte de allá fíjense que en donde está sombreado es porque va positivo y yo podría hacer algo así decir bueno si tomo las salidas del primero el verde el A y la salida del B y se las doy como entradas a otro yo podría decir bueno a ver cuando el A da positivo o sea cuando el A da más 1 pero el B está dando menos 1 este da más 1 y este da más 1 yo tengo que decir 1 porque es la franja del B cuando los dos dan positivo o sea estamos en esta zona verde y roja hacia arriba tengo que dar negativo porque era por eso el X-Bot y después tengo esta zona donde los dos dan negativos que es esta zona de acá y acá no importa como no se da entonces puedo casar una última recta ahí en este problema segundo problema y de esa manera tengo tres percentrónes que los puedo conectar muy simple muy sencillamente sería ya tengo una red neuronal digamos realmente que me resuelve ese problema ahí estarían los sesgos y estos serían los pesos sinásticos que tiene esa línea ya llegamos a tener una red neuronal con poquitas neuronas que resolvió un problema y lo que falta nuevamente es cómo aprendo automáticamente eso siempre recuerden que volvemos al aprendizaje esto es machine learning o sea volvemos a querer aprender eso un poquito más por la época del 90 se hicieron unas demostraciones más formales de las capacidades de resolución de problemas de estas arquitecturas se demostró que para al menos tres capas ocultas se podía resolver en teoría cualquier problema obviamente lo que era difícil era encontrar el algoritmo que encontrar automáticamente los pesos existía la solución estaba claro acá está una representación famosa de los años 80